hola amigos esta semana os voy a hablar de la novedad que es el nuevo libro de megan maswell tenemos aquí el de la saga de las guerreras que es la séptima entrega atrévete a retarme antes de eso bueno pues quiero daros las gracias por todos los que estáis compartiendo el vídeo y os invito a que lo volváis a hacer dándole al botoncito que tenéis abajo y de verdad que os lo agradecemos para que podamos llegar a muchos más clientes y amigos que nos conozcan bueno dicho esto también quiero recordaros bueno pues el sorteo que tenemos activo de comis y mangas como veis bueno pues aquí veis que ya tenemos muchas participaciones de clientes que como siempre agradezco por su su atención que están teniendo con nosotros en decirnos sus comis y sus mangas preferidos para comprarlos aquí y de verdad que lo agradecemos por esa confianza podéis seguir haciéndolo ya sean comis que han salido que van a salir novedades no los podéis reservar antes de que salgan para que os avisemos en cuanto lo recibamos el mecanismo es muy sencillo por cada cinco euros de compra una participación que vale 15 euros pues tendréis tres participaciones y recordar que siempre hacemos el 5 por ciento de descuento bueno recordado este sorteo recordaros que hemos hecho otro en twitter también nos podéis seguir por ahí y hemos sorteado bueno pues el libro de mi policía que aparece en la película de harry styles como podéis ver bueno pues seguirnos por redes sociales que bueno pues estamos ahí haciendo sorteos y bueno para que nos vayáis conociendo bueno pues recordado todo esto vamos a dar paso a la autora de esta semana que es megan maswell bueno como veis aquí tenemos la novedad que es atrévete a retarme y bueno como os decía pertenece a la saga de las guerreras está en la entrega número 7 bueno por aquí veis las tres primeras las tenemos todas y bueno pues la novedad tenemos como protagonista a carolina que pertenece a la familia de los campbell y bueno pues ella es una es la más pequeña de sus hermanos y hermanas y se caracteriza por su en este caso por su carácter nunca mejor dicho bueno pues es un carácter muy fuerte y además es retador y bueno pues en respecto a los hombres de momento los rechaza a todos luego tenemos como protagonista a peter peter es también de pertenece a la familia de los mcgregor y es bueno es un islander y bueno se caracteriza porque tiene muy buen sentido del humor y se dedica a criar caballos con sus dos amigos presentados los protagonistas contaros que bueno estas dos familias hace muchos años sus antepasados bueno pues ocurrieron tuvieran algún percance y bueno estas familias se odian los los mcgregor tuvieron que entregarle unas tierras a los campbell y a partir de ahí pues vamos no pueden verse y se va a ver a peter y le propone recuperar esas tierras pero a cambio tiene que casarse con ella peter en un primer momento lo rechaza y bueno pues le dice que no rotundamente luego lo piensa más detenidamente y bueno decide que a ver él se tiene que casar con carolina estar un año casado recuperaría sus tierras y a partir de ese año podría ser libre entonces pues se lo piensa y decide que sí pero qué pasará si en ese año que están juntos realmente se enamoran si queréis descubrirlo atrévete a retarme os está esperando es un nuevo libro de las guerreras que estoy segura que no nos va a defraudar el precio es de 18 euros menos el 5 por ciento descuento lo tenemos disponible tanto en tienda como en web librería rebeca puntocom y bueno ya deciros que de esta autora pues megan más web bueno para nosotros para muchos de nuestros clientes guerreros y guerreras ya la conocemos tiene más de 40 libros escritos y bueno a cuál de ellos nos gusta más deciros que tenemos prácticamente todos sus libros como veis por aquí tenemos una de sus sagas más conocidas la de pídeme lo que quieras tenemos bueno casi una novela hay uno a mí personalmente que para mí tiene pues un así un sentimiento especial es hola te acuerdas de mí aquí cuenta la historia de su madre tiene dos partes la primera es la historia de su madre cuando conoce a su padre y bueno es esa parte prácticamente es una historia verídica luego tiene una segunda parte que ya es bueno pues en este caso la hija que sería ella y bueno pues ahí sí que es una historia ficticia pero bueno es es muy bonita de verdad que es muy entrañable y es una de las que yo pues recomiendo mucho de todas formas hay muchísimos más divertidos un poquito más tristes y deciros que bueno todos los que ya la conocéis sabéis que sus libros son muy divertidos o sea si queréis pasar un rato muy ameno desconectar del día a día de verdad que es una autora que yo personalmente os la recomiendo porque me he leído casi todos sus libros como os he enseñado estos pero bueno que están por aquí sus últimos libros también los tenemos hay algunos que vienen en pack como veis pero también están individualmente o sea que están disponibles todos los libros cualquier cosa cualquier duda que tengáis nos podéis preguntar y bueno no os puedo adelantar nada porque no me dejan pero sí que tenemos una sorpresita que estamos seguros que os va a gustar mucho estar muy atentos porque en unos días estamos previsto tenemos previsto dar una noticia y esperamos que os guste a todos los seguidores de megan y bueno pues quiero quiero dar paso a nuestra sección que tenemos de cómics y mangas que bueno entre otras cosas spiderman es el protagonista esta semana hola amigos vamos una semana más con las novedades de cómics y manga de librería rebeca tengo un poco de manga y un montón de spiderman es un momento de verdad mágico para los fans del hombre araña porque hay un montón de reediciones de cómics que son auténticas joyas y que están siendo reeditadas empiezo por el volumen número 5 de haikyu el manga de voleibol que viene fenomenal para aprender técnicas que luego llevar a cabo por ejemplo este verano en santa pola ahí tenéis un montón de aventuras de voleibol como no de haikyu también el superhéroe de moda en este mes de febrero marzo va a ser como no el caballero luna y ha salido el volumen número 2 edición para coleccionistas de la colección más clásica con su color característico y aventuras de los años 80 y ahora sí vamos con spiderman porque hay un montón ha salido un masfaz de spiderman y las aventuras con la gata negra ya sabéis un personaje que tiene un amor desamor rivalidad súper interesante que está recogido en este nuevo volumen de la colección de los imprescindibles de marvel también si recordáis cuando hablamos de spiderman toda una vida que es como un cómic que recorre toda la vida del personaje ha salido un segundo capítulo que es spiderman toda una vida centrado en el papel de jameson que es el director del periódico en el que trabaja peter parker y seguro que muchos conocéis ya spiderman la última cacería de craven que es para muchos el mejor cómic de la historia de spiderman que también está en mashup ha salido publicado tanto el niño que llevas dentro que es la secuela de este cómic es imprescindible tenerlo si ya habéis leído el primero y también el alma del cazador que recoge todos los cómics que actuaron como secuelas de lo que pasó en ese cómic tan importante todo esto disponible tanto en tienda como en página web vale hasta pronto bueno amigos ya sabéis dónde estábamos en el kiosco librería de rebeca en el camino de los magros número 63 de elche y en librería rebeca puntocom os esperamos nos vemos en el próximo vídeo y